Segundo día para el cuerpo técnico de Beljo Paunovic, trabajando en las instalaciones del Polideportivo de Tigres aquí en Escobedo. Arrancó con una mañana gris, con alguna lloviznita, y en este momento ya más cerca del mediodía salió el sol, se fueron las nubes. Y tenemos también, podríamos decir, un posible once para lo que será el amistoso de este miércoles, 8 de la mañana tempranito. Pero todavía no está definido si será en el Polideportivo o en el SEDECO. Son las dos sedes que se manejan mientras siguen arreglando, dándole los últimos retoques al campo de juego del estadio universitario. Así que Tigres se enfrentará a Correcaminos este miércoles, 8 de la mañana, con un posible once que iría por este lado según lo que trabajó. A ver, Paunovic desde que llegó no hizo interescuadras o un ensayo de fútbol formal, es decir, once contra once, dos arqueros y un partido. No, siempre le dio lugar a ciertos jugadores que fueron casi siempre los mismos, pero con ejercicios específicos. Por ejemplo, hoy trabajó mucho las transiciones de defensa-ataque, lo hizo tanto con los titulares como con los supuestamente suplentes. Así que esos fueron los indicios que dio el entrenador para tener un posible equipo con el que podría arrancar este miércoles ante Correcaminos. Con Carlos Felipe en el arco, del lado derecho Jesús Garza. Javier Aquino no entrenó por un golpe que le produjo un hematoma en la zona de la pantorrilla, así que no está entrenando con sus compañeros. Guido Pizarro junto a Diego Reyes en la central y Jesús Angulo como lateral izquierdo en el mediocampo. La dupla de Rafael Carioca junto a Fernando Gorriarán. Delante de ellos, Osiel Herrera y no Luis Quiñones. Ya tiene varias prácticas que Osiel Herrera es el que juega por esa banda. Juan Bruneta, Sebastián Córdoba y André Pierre Gignac. El equipo que podría arrancar, insisto, este miércoles 8 de la mañana contra Correcaminos. Tigres volverá a jugar otro amistoso el sábado contra Santos. Ese sí ya en el estadio universitario, así que por ahí puede ir la cuestión. Sigan al pendiente de la información porque todavía la pretemporada de Tigres sigue. De aquí hasta la final contra América, aquel 30 de junio en Los Ángeles. Ni más ni menos para la Supercopa MX. Ni más ni menos para la información.